Flor y Canto presenta Cuarto domingo del tiempo ordinario Las Bienaventuranzas El Señor nos invita a ser dichosos Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5 versículos del 1 al 12a En aquel tiempo cuando Jesús vio a la muchedumbre Subió al monte y se sentó Entonces se le acercaron sus discípulos Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los que lloran porque serán consolados Dichosos los sufridos porque heredarán la tierra Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados Dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia Dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz porque se les llamará hijos de Dios Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía Alégrense y salten de contento porque su premio será grande en los cielos Palabra del Señor Mis queridos hermanos, las bienaventuranzas, el proyecto verdadero El Señor Jesús nos invita a ser dichosos Jesús nos hace una gran oferta de felicidad Que a simple vista parece contradecir a los caminos que el mundo nos ofrece para ser felices Pero hay una gran verdad Todos queremos ser felices Y urge que lo seamos de verdad En el mismo seno de nuestras familias Del trabajo, de la comunidad, de la sociedad, de nuestra iglesia Todos queremos ser felices El problema está en donde busca cada uno de nosotros la felicidad Tú y yo, donde buscamos la felicidad Todos tenemos sed Pero el problema es donde saciamos la sed Donde bebemos, en los charcos o en la fuente Mis queridos hermanos Jesús al presentarnos las bienaventuranzas como proyecto de una verdadera felicidad Nos está hablando, por decirlo así, de su misma persona y de su manera de vivir Porque Él es el pobre Jesús es el que llora Jesús es el que sufre Jesús es el que tiene hambre y sed de justicia Él es el misericordioso El limpio de corazón El perseguido Dicho de otra manera Jesús nos invita de todo corazón a que seamos como Él A imitarlo Porque solamente quien imita a Jesús y ama es el dichoso El Señor Jesús al presentarnos las bienaventuranzas nos dice Que para ser dichosos necesitamos cambiar nuestros criterios de vida y de felicidad Por los de Él hasta decir como San Pablo Vivo yo, mas no soy yo Es Cristo quien vive en mí Entonces hay que cambiar nuestros criterios de vida Nuestras actitudes de vida y de felicidad Por esto mis hermanos ¿Quién es el pobre de espíritu? El que tiene y vive necesidad de Dios y de sus hermanos ¿Quién es el que llora? Los que sienten el dolor del otro Y comparten las necesidades y los dolores Y todas las necesidades de los otros De sus hermanos Del que sufre ¿Quiénes son los sufridos? Los que cargan su cruz de cada día con sabiduría Y sin tristeza Los que no se rajan ante la dificultad O enfermedad La prueba Los que en todo buscan la voluntad de Dios ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Los que se preocupan y ocupan por la causa de los más pobres y más necesitados Los que buscan que se respeten los derechos de cada persona Se respete su dignidad Y siembran semillas de solidaridad y fraternidad ¿Quiénes son los misericordiosos? Los que no condenan al hermano Y le ofrecen nuevas oportunidades de vida como buenos samaritanos Y también hombres de corazón entonces abiertos para todos Como esos sireneos y samaritanos Dispuestos a dar siempre la mano al hermano Para que se levante y haga un nuevo camino ¿Quiénes son los limpios de corazón? Los que gustan de la vida de la gracia De la vida de Dios Los que llenan cada día su corazón Con el vino nuevo del amor Y se deciden cada día a pasar la escoba Para sacar cualquier basura Que atenta contra el amor a Dios Y al amor al hermano Los que solo buscan una cosa Amar al estilo de Jesús ¿Quiénes son los que trabajan por la paz? Los que no hacen grandes las cosas pequeñas Y hacen problemas Y son aquellos que toman siempre La iniciativa del perdón De la reconciliación Del diálogo De la tolerancia Y de la unidad Respetando las diferencias Los que reaccionan Y accionan al estilo de Jesús ¿Quiénes son los perseguidos Injuriados Difamados? Los que se han decidido por Jesús Y su reino Y confían en el poder de Dios Por quien vale la pena sufrir Y hasta morir Aquellos Que su pasión se llama Jesucristo Y la humanidad Aquellos que viven cada día Confiados en Dios Porque Dios no abandona Preguntémonos mis queridos Hermanos ¿Cuál bienaventuranza Necesito trabajar más Para mejorar mi vida Y ser más feliz Verdaderamente dichoso Haciendo dichosos a los demás Como Jesús quiere que así sea? No nos conformemos Con las felicidades de papel Que el mundo nos ofrece Busquemos la felicidad Que se convierte en dicha Hasta la eternidad Meterse y vivir Las bienaventuranzas Meterse en este mar Del amor de Dios Es querer imitar En serio a Jesús Y en la medida En que lo hagamos Seremos dichosos Y haremos felices A mucha gente Cuando se vive Al estilo de Jesús Que pasó por el mundo Haciendo el bien Amando Se es dichoso Y hacemos muy felices A mucha gente Jesús nos invita A ser dichosos Buscando la felicidad Que vale la pena Y no La que se acaba En cada uno de nosotros Está la respuesta Que esperamos Seamos dichosos Vayamos a la fuente Bendiciones Paz y bien Feliz domingo Familiar a todos Bendiciones Glorio y canto Santa María Reina de la Paz Música Gracias.